Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Real Sociedad 0 El Barça ya está en las semifinales de la Copa de Rey El partido como habéis visto, en la primera parte el Barça fue claramente superior y mereció marcar más de un gol En la segunda parte, pues la Real Sociedad, cuando ha decidido jugar y no dar patadas como en la primera parte pues nos ha puesto contra las cuerdas El Barça le falta gol Hoy Lewandowski no ha estado fino y si no fuera Porte Stegen, pues la Real Sociedad hubiera empatado incluso ganado Partidazo de Dembélé, que para mí fue el mejor del partido y repito, este Barça necesita otro delantero Este Barça no tiene gol Y hoy se ha visto más que claro La Real con 10 nos ha puesto contra las cuerdas porque no tenemos gol El Barça no tiene gol Dependemos solamente por Robert Lewandowski porque ni Anzu ni Ferran tienen el nivel de este Barça Total, enhorabuena a todos los culés de todo el mundo Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a seguir luchando contra todos Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!